Y me pidieron hoy día que habláramos del pecado a propósito de la cárcel. Yo creo que el concepto pecado hoy día está como manoseado. El concepto pecado hoy día se ridiculiza. Por ejemplo, como escucha la radio, los medios de comunicación en general, es como sarcástico, ¿no es cierto? Es como burlesco. De hecho, el otro día un candidato presidencial decía por ahí como si el sexo fuera pecado. Y lo dijo en un sentido muy peor del título, ¿no? Entonces, cuidado. La gran trampa del demonio es hacernos creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Porque hoy día estamos así. Mentir es como políticamente correcto. Todos sabemos que nos están mintiendo, ¿no es cierto? Y salen los candidatos a decir, o los parlamentarios a decir cosas que sabemos que son mentiras, pero es lo políticamente correcto. Es decir, mentir pasa a ser como correcto. Engañar a la señora o engañar al marido está de moda. Y le da el importe. Es una canita al aire, ¿no? Así, ¿no es cierto? Una canita al aire. Y fíjense que las consecuencias de esta canita al aire son bastante nefastas porque si ustedes han seguido las noticias de los femicidios, se van a dar cuenta que más del 90% de los femicidios han sido cometidos por adulterio. Y si no me creen, pongan atención de ahora en adelante a ver por qué razón, cómo era la relación de los dos. Decían, la pareja, el conviviente. Y con eso ya estamos hablando, ¿no es cierto? De que no hay una relación sacramental o una relación oficial, sino que es como la que me tocó la pasadita mamá y la mala suerte que la mataron. Y lo mismo pasa con los hombres, porque hay mujeres que han matado a los hombres. Yo he conocido en la cárcel más mujeres que han matado a hombres que hombres a mujeres. Eso es curioso, ¿no? Y pasa más violita. Hoy día se habla más del femicidio. Entonces pareciera que tiene más fuerza matar a una mujer que matar un hombre. Y yo como les digo, he visto más mujeres en la cárcel por haber matado a su marido que eran bien malos los viejos, pero del verlo malo. Entonces, pero están las dos cosas. Después, por ejemplo, los chiquillos que son estudiosos, responsables, que cumplen con sus obligaciones, que respetan a sus papás, que viven con ellos, que los cuidan, que son colaboradores en la casa, son mamones, pernos y otros apelativos más. Y resulta que el cabrón que va al carrete, que le pone la droga, el copete, que tiene una mía y la hoja, es como lo normal. Si hoy día el tema es que lo normal pasa a ser anormal. Y eso es como lo raro. Que un niño, un joven, se mantenga en virginidad, eso es como anticuado. O sea, es como, es tonto. O sea, ¿cómo no van a tener una cañita laica? Por último, para empezar, es como si fuera la obligación del joven o de la niña, que tiene que tener una experiencia sexual, ojalá los dos. Y curiosamente las estadísticas hablan de eso, ¿no? Que el mayor grupo de contagiados por SIDA va entre los 12 y los 18 años, lo cual es muy dramático. 66% aumentaron los contagiados por esta enfermedad. Y no han dicho, porque es más paralelo a otras, no han dicho, por ejemplo, gonorrea, sífilis y otras enfermedades, ¿no es cierto?, de calantes, de comisión sexual, que se dan también por esta experiencia. No lo dicen, porque las estadísticas seguramente son muy abismantes. Porque hoy día se ha enseñado a los jóvenes que ellos pueden hacer todo lo que quieran, que hoy día nadie tiene límites. Y esa es una contradicción, desde el punto de vista legal, porque no hay nadie en este mundo que pueda hacer todo lo que se les dé la gana, por lo menos en Chile, porque allá en la cárcel, los dos mil y tantos que están presos, porque ahí se dieron los límites. Le pusieron mucha droga, durante mucho tiempo, no había plata, tuvieron que robar, presos. Y hartos años. Hace poco que murió un señor que estuvo preso, alcanzó a estar dos años y poco más, tenía 60 y tantos años, 64 me parece, y pedimos el indulto presidencial para él, y toda esta gente que se llena la boca con los derechos humanos, no tuvieron compasión para un hombre que se estaba muriendo. El ministro de justicia copió y pegó, y no le dio el indulto. Y se murió. ¿Y por qué llegó este hombre ahí? Porque en algún momento alguien le dijo que podía solucionar un problema con plata, fácil, que era la chofer y conducía en la rica, ¿no? Transportar una cantidad determinada de droga. Como no tenía experiencia, obviamente fue un burro, lo entregaron y lo tomaron preso. ¿Saben cuánto años le dieron? Ocho años. Por un delito que no merecía más de cinco, porque fue mal defendido también, y se murió en la cárcel. O sea, el pecado de la avaricia en este caso, o la corrupción, si ustedes quieren, nos puede llevar inclusive a la muerte. A la muerte. Por ejemplo, hoy día vemos la estafia de carabineros. 25 mil millones iban hasta la semana pasada, no sé cuánto fue una hora, ¿cierto? Ahí tenemos nosotros un pecado grave. ¿Por qué? Porque hay muchos carabineros, que son los que están en la calle, que no tienen sus recursos, no tienen chalecos antibalas, o unos chalecos antibalas que son tan malos que una bala los traspasa. Botas de China, ¿no es cierto?, que se les rompen. Las balas, cuatro, que les pasan con un revólver. Bueno, entonces, los pobres pacos están sin recursos y muchos han muerto. ¿Por qué? Por la ambición de algunos que en lugar de ocupar el dinero de la institución, se lo llevaban para la casa. Y así tenemos con el... Ahí he hecho ya en el pecado de la institución, en el pecado social, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos en este momento la misma situación de muchos parlamentarios que están cuestionados por esto, por haber utilizado malos recursos, por haber sacado plata de donde no correspondía, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un pecado que se va haciendo social y se va viendo como normal. O sea, el normal mentir, el normal tener relaciones prematrimoniales, el normal ponerle el gorro a la pareja, el normal un aborto, el normal... Y todo pasa a ser normal. Pero nos damos cuenta que la violencia alrededor nuestro cada vez crece con mayor fuerza. Las casas parecen verdaderas fortalezas, llenas de protecciones, no llenas de reyes. Y hemos convertido la delincuencia o el pecado que producen las delincuencias en un tremendo negocio. Imagínense cuánta gente gana con eso. Las empresas de seguro, porque hay seguro para todo. Hasta para ir al baño hay seguro de gente, ¿no es cierto? Hay seguro para las casas, seguro contra incendios, seguro contra arroz, seguro de tarjetas, seguro de chequeras, seguro de niños, de todo. ¿Qué les gana? Entonces es importante como mantener encendido este fuego. ¿Y por qué nos pasa eso? ¿Por qué hemos perdido el norte? Recién comentábamos, no hay muchos jóvenes aquí hoy día presentes. ¿Por qué no están los jóvenes? Porque les han metido un discurso en la cabeza, ¿no es cierto? Que esto es perder el tiempo. Y resulta que yo llevo, hasta la fecha, yo creo que unas 3.500 más entrevistas de gente que ha ido a conversar conmigo, muchos jóvenes, y he descubriendo que cada de esas personas que siempre son los jóvenes, la pérdida de sentido, no saben lo que quieren con su vida. Y ahí está la trampa. Al no saber qué es lo que yo quiero, entonces soy frágil. ¿El demonio qué es lo que hace? Me agarra y me toma. Y el pecado nos aparta de Dios. Y al apartarnos de Dios, caemos en la oscuridad, en el caos. Entonces lo que era malo, de verdad, ahí se presenta. Porque mi vida se transforma en un caos. Por ejemplo, el otro día, un chiquillo que le hace a Dios, un buen hogar lo sacó. Un chiquillo loco, como lo que le estoy describiendo, de carrete, auto, echando carrera por una avenida en Rancagua, y se tocó con un lomo de toro, que echando carrera con el otro, se rozaron, y el lomo de toro no lo vio, y dieron vuelta como a un trompo, y el vehículo empezó a girar, y para mala suerte de ello, iba pasando un peatón, un hombre de 34 años, con hijos, y el impacto lo mató inmediatamente. Recién como que empezó a darse cuenta de que parece que algo había pasado, con todo lo que significa para su familia. Entonces, no podemos llegar al extremo de que nos pasen cosas tan terribles como esas, para decir, parece que estamos mal. No podemos llegar al extremo de tener un porcentaje tan alto de personas enfermas por SIDA, para darnos cuenta de que parece que la cosa no está funcionando bien. Leía que ayer, una abuelita en Puerto Montt, se murió esperando que la atendieran en el hospital. Diez horas. Diez horas una abuela esperando que la atendieran en el hospital, y se murió. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay un poco compromiso de parte de las autoridades para resolver estos temas que son reales? Están preocupados de las ideologías. ¿Cuáles son las ideologías que nos quieren imponer? El tema del género, el aborto, el matrimonio igualitario, la educación gratuita. Pero los problemas que son realmente propios de la gente, no los están resolviendo. ¿Por qué? Porque ellos no están oscurecidos en su mente. La soberbia los tiene así. Y no se dan cuenta que a la gente le falta trabajo, salud, y una educación buena. Más allá de que sea gratuita. Tiene que ser buena. Usted le pide a un joven que salga a leer. Y no sabe leer. Yo, por ejemplo, hago el ejercicio en la cárcel cuando tengo misa. Le digo, ya chiquillos, vamos a reconstruir el texto, ¿no? Y empiezo a preguntar. ¿Escucharon? Pero no le quedó nada. No tiene capacidad para retener. Después no comprende. Y si usted no comprende, no puede aplicar, no puede sintetizar, no puede hacer nada. Y aparte es que lee horriblemente mal. Muy mal. Lo cual nos habla de una educación muy mala. O sea, podríamos decir que tenemos una población que está alfabetizada, ¿no es cierto? Pero analfabeta al mismo tiempo. Una cosa como rara, ¿no? Una población que terminó su estudio, pero que es analfabeta en términos de lectura. Porque una cuestión es leer, la otra comprender. Y ese paso nos damos. Y eso pasa en la gente más pobre. Entonces, ¿qué sucede ahí? Manos de obra barata, problemas que no se resuelven, las poblaciones con violencia, pecado. Bueno, pero, ¿el pecado dónde comienza? En el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, nos hablan de que el Señor construyó todo el mundo, todo lo que conocemos, ¿no es cierto? Y el sexto día creó al hombre, lo más perfecto de la creación, lo más hermoso, lo más amado por Dios. Y lo creó perfecto. Y luego creó a la mujer. Y los hizo los dos, ¿no es cierto? A imagen y semejanza suya. Pero, ¿qué pasó después de esto? ¿Quién aparece? Lucifer. ¿Qué significa la palabra Lucifer? Luz bella. El más hermoso de los ángeles que se revela contra Dios porque no quiere que Dios cree al hombre. Entonces, ¿qué es lo que aparece haciendo Lucifer? Entrando a atentar al hombre y haciéndole creer que puede ser como Dios. ¿Cuál fue el error de Eva? Entrar en diálogo con el demonio. Y ese es el primer paso para entrar en el pecado. Entrar en diálogo con el demonio y creerle que no puede ser como dioses, que es lo que el hombre cree hoy día. Creen que ellos pueden ser como dioses. Y eso se llama soberbia. Por lo tanto, el principio del pecado es la soberbia. Y yo creo que si lo hacemos por el examen de conciencia, todos los que estamos aquí nos vamos a encontrar que tenemos muchos rasgos de soberbia. Nos gusta perdonar. Somos destinados. ¿No es cierto? Nos gusta tener siempre la razón. Y aunque no la tengamos, seguimos dándole. Eso se llama soberbia. Y cuando eso pasa en nuestra vida, ¿a qué le estamos dando espacio? Al demonio. Y el demonio está con el oído más atento que el nuestro para captar eso y usarlo en contra nuestra. Y a esa soberbia tenemos que agregarle otro elemento. Fíjense que porcentualmente las que más se confiesan son mujeres. ¿Qué significa eso? ¿Que son más malas? Pero curiosamente hay menos mujeres presas que hombres. Pero también es un dato que tenés presente, ¿no? Hay mucho menos mujeres que hombres presas. Lo que pasa es que el hombre en menos llama a lo espiritual. Las mujeres están más abiertas a esto. Son más sencillas. El hombre siempre cree tener la razón. Es más soberbia en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, yo no necesito confesar más. Porque yo me portuí, no leo mal a nadie, trabajo, yo lo mismo a la casa, soy buen papá, etc. Y se tiran puras flores, ¿no? Pero cuando uno empieza a meter la mano ahí y a hurgar, se encuentra de que nada de lo que dijeron era verdad, porque en el fondo hay muchas cosas que no son así. Yo hago un ejercicio con esos que se creen santos cuando se van a confesar. Le hago tres preguntas para demostrarles que están equivocados. Primero le digo, ¿desde cuándo menos se confesaban? Uno me dijo una vez 50 años, papá. Ya. Primer petal, porque la iglesia dice que confesarse por lo menos una vez al año o en caso de peligro de muerte. Si uno fuera exagerado, otro tiene que confesarse cada rato, porque cada rato está un peligro de muerte. Segunda pregunta, ¿va a misa? A veces misa. Para los funerales, cuando me invitan. Segundo pecado. ¿Por qué? ¿Qué dicen los mandamientos de la iglesia? Asistir a misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. ¿Y cuáles son las fiestas de guardar? Semana Santa, el 15 de agosto, el 1 de noviembre, 8 de diciembre. ¿Qué dicen los mandamientos de la iglesia? ¿Qué dicen los mandamientos de la iglesia?